800 viviendas del barrio Medardo Andino, en Ticuantepe, fueron visitadas para facilitarles esta vacuna contra el coronavirus. Y entonces le decimos a otro compañero, hay que irse a vacunar porque eso es un beneficio de nosotros, que lo está dando el gobierno, y para no contaminar a otra persona, andar bueno uno. Es una bendición verdaderamente grande para todos nosotros que los compañeros vengan hasta la puerta de nuestra casa, debido a que muchos trabajamos, pero del tiempo muchas veces no nos da para poder visitar el puesto de salud. La población agradeció que se les esté aplicando esta vacuna y se haga de casa en casa, una jornada que se desarrolla también en todo el país. Es bueno porque es para las personas que en realidad necesitan ponerse la vacuna, porque hay algunas que opinan que no, que no quieren, sí, sinceramente les digo, hay algunas que no, dicen por lo que solo opinan, pues por la palabra de Dios, que los va a sanar, pero uno también tiene que cuidarse, la realidad tiene que cuidarse. ¿La dosis es la tuya? Extra. ¿La dosis cuánta? ¿La primera, segunda o tercera? La segunda dosis. ¿Te he agarrado la tarde? ¿Por qué te has atrasado? Sí, me he agarrado la tarde, porque sí, la realidad me atrasé un poco, más por el trabajo, y a veces me mantengo de arriba a abajo. A pesar que hoy día de asueto, pero el MinSA y nosotros como secretarios políticos no descansamos, andamos trabajando siempre por el bien de la comunidad, por el bien común de cada una de las familias. Hemos trabajado, casi tenemos ya 32.500 vacunas en el municipio, y el objetivo es el 100% de nuestro municipio. ¿Usted cuánta dosis lleva ya? Esta es la última, esta es la de refuerzo. ¿Cómo se siente la que ya cumplió con el esquema? Bueno, me siento bien, porque así no... ¿Estoy protegido? No, estoy protegido, y no contagiarme yo, y tampoco a mi familia y a la población. Es importante tomar en cuenta todas las medidas biosanitarias, por ejemplo, se insiste en lavarse las manos de forma continua, no se olvide de la mascarilla, y de igual manera, evite conglomeraciones, es decir, guarde su distancia. Con imágenes de Ernesto Riza, les informó Antenor Peña Solano en Crónica TN8.